Bueno, y seguimos con Sergio de Giovanni, ¿no? Y en este caso vamos a hablar un poquito, te quiero preguntar ¿Cómo ves la actualidad de las radios, del trabajo en radio, de los programas que hay en radio? O sea, es bastante amplia la pregunta, ¿sí? Por eso, empeza por el lado que a vos te parezca, ¿no? Pero, ¿la actualidad radial de la música argentina? Yo creo que debería haber más difusión de música de raíz folclórica, primero Otro tema que me preocupa es que hoy querés hacer un programa de radio Y tenés un socio que labura mucho menos que vos En el caso de las FM, que es donde uno llega a las emisiones calificadas de baja potencia Tenés que ser el creador de tu producto Tenés que armar tu programa, vender tu publicidad Y dejarle el 50 o el 60% de los ingresos al dueño de la radio Me parece algo injusto Y aparte algo que no contribuye en cuanto a calidad de programa Porque, ¿a qué apuntan? También te tenés que operar Tenés que hacer una operación técnica para que la gente entienda Toda la gente que entra al sitio La operación técnica es manejar la consola O sea que yo me tengo que concentrar Estoy hablando de la poesía De determinada persona Estoy tratando de, recurriendo a la memoria A mis machetes Porque se utilizan libros Se utiliza hoy internet Estoy haciendo funcionar mi cabeza en eso Y tengo que tenerla a la vez atenta en los controles En los búmetros digitales Para ver si está saliendo al aire perfectamente Lo que estoy hablando, imposible A mí me resulta imposible Concentrarme en ambas cosas Yo creo que humanamente es imposible En la República Argentina es una realidad Esto es una realidad En la gran mayoría de mis horas Te diría Jesús, ¿por qué? ¿Por qué la gran mayoría? Porque en una época comenzaron a pulular Las estaciones de frecuencia modulada Nosotros vivimos, para la gente que nos escucha Y nos ve en el mundo En una ciudad de 160.000 habitantes Y tenemos 40 emisoras radiales 40 emisoras radiales Actualmente en la ciudad de Río Cuarto Aquí en la provincia de Córdoba República Argentina De las cuales El 90% seguramente se opera El mismo locutor, ¿o no? Y prácticamente sí Sí, me animo a ese porcentaje Sí, sí, sí El mismo locutor es operador, productor Quizás hasta hace la limpieza Del recinto en el que trabaja Claro Es lamentable, es lamentable Pero un poco la cuestión económica De este país Desde hace años Nos ha llevado a esta situación Claro Pero no es lo ideal Yo creo que Sí, sí La radio es eso Un locutor O dos o tres conductores Co-conductores, etcétera, etcétera Y uno o dos operadores Como las grandes emisoras de radio Tienen hasta dos operadores Ocupados Sus cabezas están ocupadas En la parte técnica Exclusivamente Es lo que te contaba Te acordé en el ejemplo Que yo he ido también A varias radios Donde el mismo locutor Es operador Y te está preguntando Lo mejor bien O sea Con la mejor de las buenas ondas Te está preguntando De tu disco De tus presentaciones Y resulta que Cuando vos lo estás mirando Obviamente Cuando alguien te pregunta Es que tenés que responderle Mirándolo Y ves que el pobre operador O sea El mismo locutor y operador Está allá No te mira a vos Porque está pendiente A poner Bueno, ahora ya Es por computador Pero antes Te acordé de poner El CD del tema que viene Y está en su mundo Y vos tampoco Te sentís Digamos O sea Como que Al aire se escucha ¿No? Suena esa Esa desconexión Sí Vos escuchás Viejos programas de radio Uno conserva grabaciones Por esta pasión De la difusión Por esta pasión Por la radio Y vos decís ¿Cómo puede ser Que hace 40 años atrás Técnicamente salían Como salían Los programas De radio El mundo Aquí en nuestro Río Cuarto De la AM Que llega a cuatro provincias Argentinas RB16 Radio Río Cuarto Las transmisiones Actualmente Esa radio Que estoy mencionando Trabaja como una radio Con todas las letras Tiene sus operadores Sus turnos Trabaja como debe Trabajar una radio La otra parte Es la que está trabajando Y como Dios Nos ayuda A mí Una de las Carencias Que me ha tocado Sufrir En los últimos tiempos Es la falta De operador Llegar a la radio Con un producto armado Porque has trabajado Horas Y horas Te has informado Has quizás Hasta molestado A un invitado Para ese programa De ese día Y no tenés Quien te opere Es una situación Caótica Yo En ese aspecto No estoy de acuerdo Pero en nada El operador Es operador técnico Y el conductor Debe hacer eso Conducir el programa Exacto Bueno, minero Nos veremos en otro video Con gusto Con gusto, Jesús Gracias